muy buenas cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vidrio aquí en vuestro canal y hoy tengo una noticia muy muy buena para vosotros vais a poder tener cuenta de pb si todos vosotros y me vas a usar la sartén por nada que lo que os decía mientras este hombre se va a pochinki todos vais a poder tener cuenta de pb que requisito que cumplir los siguientes por cierto da igual de qué servidor sea y ya no es de uidna como era hasta ahora eso sí el servidor del pbe sigue estando en norteamérica por lo que si sois de lejos pues vaya a tener la de hecho yo suelo tener unos 180 200 de la acción de españa y para tenerla lo que tenéis que tener el nivel 30 honor 3 si tenéis menos de los tres no soy elegibles para que os den la cuenta simplemente porque se supone que aquí nada más que quieren tener jugadores que sean deportivos y que den ejemplo y la gente que tengáis ya cuenta de pb pues no tenéis ni que volver a verificar la ni nada sino simplemente la tenéis ahí como registrar y pues tenéis el link en la descripción y después saldrá este botón de ver si reúno los requisitos le dais ahí y si lo reunir puesto así que así pensando un rato tranquilo ponéis sus cositas to' guapa y lo que tienes que hacer pues simplemente yepa darle ahí que aquí en el aliado y veis le ponéis nombre de usuario contraseña y registrarse una vez le deis a registrarse fácil rápido y para toda la familia después en este otro link cogeis descargáis el pbe pero de aquí para descargar os saldrá el link de descarga si tenéis ya la cuenta creada y ya está tan simple como eso pbe para todos también vamos a comentar aparte de esto del pbe lo que ha ocurrido hoy en los mundiales así que si os queréis sin spoiler tenéis 3 2 1 y vamos para adentro así tenéis alguna duda ya sabéis me la podéis dar por los comentarios sobre los mundiales pues bueno g2 por desgracia no lo ha conseguido vale g2 en este año se ha quedado otra vez a las puertas de pasar de grupos han tenido un 3-3 y bueno tampoco es algo que podamos decir que no han decepcionado que la han liado que lo han hecho fatal porque lo que tenían era un grupo muy difícil y el formato de la fase de grupo para que veáis un ejemplo fanatic ha pasado de los grupos siendo un equipo que ha acabado con un 24 y después el desempate mientras que g2 con un 33 no lo ha conseguido cosas del deporte cosas que tiene esto los partidos el resultado de todos ha sido el siguiente g2 empezaba a la mañana muy bien contra royal después samsung pues le daba al fenerbahce que ha sido un equipo wildcard bastante flojete y aquí en la partida decisiva la de g2 contra samsung pues los de samsung finalmente se llevaban la victoria la composición que tenía g2 pues tenían ahí ese maokai ese zac muy escalando al late game también con el combo pero finalmente los de samsung consiguieron empezar a sacar un poquito de ventaja por el minuto 20 y ya bueno todo empezó a ir en favor de los coreanos y al final consiguieron cerrar la partida g2 se va de los mundiales a lo mejor también dicen que el equipo se disuelve que ya van a ser otros los miembros de g2 puede que algunos se queden y otros sean los que se vayan pero bueno cosas que pasan como digo cosas que ocurren mañana vamos a tener los partidos de midfield 10 y tengo w y por lo tanto tenemos ya estos grupos estos equipos clasificados tenemos 11 como primero fanatic como segundo royal como primero samsung galaxy como segundo por si estáis ahí dándole caña al pique mañana grupo de el domingo grupo a por mi parte poco más espero que este vídeo os haya gustado ya sabéis nos vemos en el siguiente adiós